Si bailas con el diablo, siempre lo harás a su ritmo en la misma canción. ¿No es cierto? Junto a el prote. Se acabó. Es el temita que vamos a estar escuchando ahora. Como siempre, el link en la descripción. Y nos vamos con este basura. No será que ver. Ahora sí, nos vamos con Neoc y prote. Se acabó. O todo se acabó. Dependiendo la red, según Neoc. No, no, no. ¿Por qué se demoró tanto? Ahora sí, ahora sí. Otra vez son las putas 4.20 de la mañana, cabrón. ¿Simon y qué? Ese no es tu puto pedo a la verga. No me estés cagando el palo. Ok, a ver. Lo que entendí es que Neoc está reclamando que está llegando a las 4.20. Buena hora para llegar, obviamente. Pero el prote le está diciendo hoy. No, no, no. En pocas palabras, ¿no? ¿Me entero? ¿Me entero? Ey, 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 ey. Otra vez son las putas 4.20 de la mañana, cabrón. ¿Simon y qué? Ese no es tu puto pedo a la verga. No me estés cagando el palo. Dices que vengo bien pedo a ti que vergas te interesa. Y también la haces de pedo que porque huele otra vieja. Notas que no te lo pido, sé que te duele la cabeza. Si vieras cómo la hacen vino y no estoy hablando de cerveza. Que me tiras mucha mierda que no tengo una figura. Si esa vieja es tan caliente que seguro que matura. Que si está más buena se le marca la cintura. Pero no eres Romeo, solo fuiste su aventura. Está bien. Qué bonita esa. Romeo, aventura. No me gusta una mierda la wea así, pero está bonita la barra. O sea, no me gusta el artista. Esa voz se debe... No me gusta. Pero bonita la barra, bonita la barra. Seguro que matura, que si está más buena se le marca la cintura. Pero no eres Romeo, solo fuiste su aventura. Está bien. Si no me quieres creer. Me dicen que soy su diablo, pues me llaman Lucifer. Dices que fui su aventura, hoy te voy a responder. Mataré a cualquier pendejo que salga con mi mujer. Está bien. Si te lo puedo creer. Porque cuando tienes vieja nunca la sabes querer. Si mis líneas fueran putas, si las podres entender. Tomas buenas decisiones, solo sabes que escoger. Es por este pinche flow, 100% mexicano. Dime, ¿acaso es mi culpa que les guste un marihuana? Por este color de piel, las güeras me dicen guapos. Y he levantado más culos que tu pinche cirujano. Que levantas muchas viejas, siempre las traes a tu lado. Llegamos a los eventos, ni me agarras de la mano. Con corridos alterados, todo pinche alucinado. Si las drogas fueran música, estarías bien pegado. Putas que fregaste el paso. Oye, las barras de neoc en este tema. Lo que puedo ver es que, claro, están teniendo la típica discusión, ¿no? Que sobre todo a la hora que viene llegando el prote, ¿no es cierto? La típica discusión del borracho con su señora, ¿no es cierto? Que está reclamando y se sacan al final como todas, ¿no es cierto? Las yayitas que se le dicen acá, lo mal que se han portado y se tiran, ¿no es cierto? Obviamente. Ok, ok, voy entendiendo un poquito cómo va la cosa. Vamos a esperar un poquito que Nati ya deslizarte los cuatro anuncios. Dicen guapos y he levantado más culos que tu pinche cirujano. Que levantas muchas viejas, siempre las traes a tu lado. Llegamos a los eventos, ni me agarras de la mano. Con corridos alterados, todo pinche alucinado. Si las drogas fueran música, estarías bien pegado. Puta, ¿qué vergas te pasa? Cállate que esta es mi casa. ¿Acaso es por xenofobia que le tiras a la raza? Lo que tengo es xenofobia, si a mi las tetas me encantan, tú no tienes un culote. Ni tu cuadro es en la panza. ¿A poco por qué vas al gym ya te sientes un culazo? Aunque sé que no lo soy, todos voltean por donde pasan. Cuando no estoy enfrente, porque si los agarro a vergaso. Puto, dame ese dinero. No cambio por un te quiero. Aunque mi abdomen no es plano, traigo un pinche lavadero. La cuenta está en cero, así que no andes de verguero. Solo se te prende el coco si está lleno el cenicero. Y no me digas rapero. Solo grabo lo que quiero. Mientras bebo lo que quiero. Con la gente que yo quiero. Ya no me la hagas de pedo. Yo me cojo al que yo quiero. Si te hablas puro culero. Al menos no me pone dedo. Esta madre se acabó. Si esto nunca... Oye, lo que puedo decir, por lo menos los temas que le he escuchado a Neok y Prote. Suenan muy bien los dos, weón. Cómo se complementan. Me gusta. Me gusta. En la entrevista que tuve con Neok, Neok me decía que le gustaba tener estos fans, ¿cierto? Featuring. Estos junte. Y le gusta grabar con más personas. Pero prácticamente suena muy lindo con Prote. De verdad, se complementan muy, muy, muy bien ambos. Gente que yo quiero. Ya no me la hagas de pedo. Yo me cojo al que yo quiero. Si te hablas puro culero. Al menos no me pone dedo. Esta madre se acabó. Si esto nunca comenzó. Dime cuál fue mi error. Tú no sabes que es amor. Es que somos unos locos bien adictos al hip hop. Si ya la cago una vez. ¿Por qué no la cago dos? Qué bien se complementan. Qué bien rapean los dos, bro. Hay que traer más temitas de Neok y Prote. Hay que darle mucho más amor a estos temitas. ¿Ok? Vayan a darle amor. Vayan al canal de Neok y Prote, ¿ok? Vayan a darle amor a todos los temitas. María, ¿no es cierto? Se acabó. Y todos los que tengan ahí. Y síganme recomendando mucho más de mi querida amiga. A Neok que vamos a estar trayendo al canal. Ojo que se viene pronto un directo con Neok. Viendo sus inicios de sus batallas. Hasta la última que ha tenido junto con ella. Así que ojo, ojo a lo que se viene ahí. Para que vayan dando pronto la fecha que la vamos a estar dando. Así que ahí está. Todo se acabó. Os acabó. De Neok y Prote. Ok, link en la descripción como siempre. Y tu amigo Diablo se despide. Nos vemos muchachos. Adiós. Si bailas con el Diablo siempre lo harás a su ritmo. Es la misma canción.